Deliciosa ¿Me das un trago de eso? Pero no te recabes Quiero probar una margena de sabor realista Puedes usar el mío o no te lo pinches Sí, pero tal vez yo sí Eso no toleran De acuerdo Oye, esta mañada está buenísima No sé si valga cinco dólares, pero está de lujo No, ¿qué es eso? No, ¿qué? Te saca otro silencio ¿Por qué parece necesario decir este pigmento? ¿Para? ¿Esta? No sé. Buena pregunta. Es cuando sabes que encontraste la tristeza. Cuando puedes cerrar la boca un minuto y compartir el silencio. Ah, no creo que hayamos llegado a eso, pero no te sientas tan malo si acabamos de conocer. Te diré algo. Voy a ir al baño por vearme la nariz. Siéntate aquí y piensa en algo que decir. Lorena. Vamos. Vamos.